Enhorabuena Pienso en ti En tus calles polvorientas de ayer Tus manjares y la gente que amé Y mis ansias crecen más por volver Gracias a Dios le doy por vos mi Santa Cruz Y quiera él que pronto vuelva a recorrer Por esas calles y tu hermoso vergel Ruego al Creador que llegues a saber un día Que el Evangelio es vida y cambiará tus días Y su paz contigo estará Soy feliz Donde ser hija de tu suelo de honor En tus entrañas hay pujante vigor Dios te hizo de belleza sin paz Y en tu cielo Que lo imponente el samento crecer Tus avenidas están llenas de luces Dios te bendiga y te prospere Santa Cruz Es mi tierra de amor Mi cuna, mi pasión Es mi paz Como ella no hay Mi cuna, mi cuna, mi cuna, mi cuna, mi cuna Es mi tierra de amor Mi cuna, mi pasión Es mi paz Como ella no hay Es mi tierra de amor Mi compás Mi canción Es mi paz Como ella no hay Un aplauso grande para la cantautora Cruceña Selva Iturralde Que se encuentra ya lista Para presentar su videoclip en esta tarde Bienvenida Muchísimas gracias por la invitación Sí, estamos ya todos preparando Ultimando detalles Porque queremos agasajar a nuestra hermosa Santa Cruz Me encanta ¿Será que nos puedes dar algún adelanto De lo que vamos a ver en este videoclip? Bueno, lo que van a estar viendo Es cosas bien tradicionales Desde Porongo Desde hasta las cabañas del río Piraí También hemos estado en el Jardín Botánico Y en muchos de otros lugares más que vamos a visitar Qué lindo ¿Y dónde van a poder ver todas las personas Y escuchar obviamente esta canción ya en videoclip? Pues en las redes sociales Como Selva Iturralde Estoy También vamos a estar subiéndolo en YouTube Igual en la página como Selva Iturralde Y ahí los pueden contactar Y en Instagram también Vamos a estar buscando adelantitos Para que la gente se pueda deleitar Bellas Hagamos nuevamente la invitación por favor Para que todos sean parte de la presentación De este gran videoclip Que se va a dar ya en la tarde Claro que sí Ya estamos a pocas horas De presentar un videoclip muy hermoso Para regalar a todos los cruceños Y más que todo Para esta hermosa Santa Cruz Bueno, muchas felicidades Selva por este No, muchas gracias Felicidades nuevamente Y es momento de continuar en la cocina Porque vamos a tomar estos inicios Enhorabuena